Es muy importante la comunicación médico-paciente a la hora de qué momento vacunarse y qué tratamiento debe parar. Es evidente que la pandemia nos ha traído una cantidad de información probablemente no muy consolidada, sino que parte del sentido común y del concienso entre expertos. Y en este sentido, varias sociedades científicas han intentado hacer unas pautas de tratamiento y qué tratamiento se deben interrumpir o no. Es muy importante que la enfermedad no esté en brote y sería el escenario ideal antes de vacunar. Y a partir de aquí, ciertos tratamientos por su mecanismo de acción hay que ser algo más precavidos. Vamos por partes. Los más comúnmente utilizados inmunosupresores tipo antimaláricos, micofenolato, azatropina, incluso hasta la leflunomida, en general no los suspendemos antes de la vacuna. Un medicamento muy frecuente que es el metotrexato, que se utiliza en las artropatías inflamatorias, pero también en el lupus, en la psoriasis, en alguna vasculitis. La recomendación por otras, digamos, vacunas que se han utilizado el metotrexato es saltarse la próxima dosis, pero no porque le vaya a hacer mal la vacuna, sino para quitar un poco la bajada en efectividad que puede producir la administración concomitante del metotrexato. Entonces, en ese sentido, si el paciente está estable, saltarse una dosis del metotrexato. Hay otro tratamiento relativamente nuevo que utilizamos en reumatología y también en otras especialidades que se llaman los yakinips, tofacitinib, varicitinib, upacitinib, etc. Con lo que sugieren, igual el metotrexato, saltarse la dosis durante una semana, dejarse de tomar el medicamento esa semana de la vacunación y reiniciar. Y si cabe mencionar un tratamiento que nos lo comentaban aquí en una pregunta, Lucía, es el rituximab. Probablemente todas las terapias, en este caso, que atacan las células B, que son aquellas células que producen los anticuerpos frente a las infecciones corrientes, sean las que tenemos que ser más cuidadosos y, en la manera de lo posible, espaciar. Si un paciente sabe que está en tratamiento con rituximab y tiene una dosis en las próximas semanas, pues intentar vacunarse antes de las dosis o, en el caso que ya recibió el rituximab, esperar unas semanas, cuatro o seis semanas como mínimo para poder recibir la vacuna. Pero no porque vaya a hacer alguna reacción, sino para no perder la efectividad que se espera de esa vacuna.